Hoy te voy a decir lo que debes llevar tu dieta detox. Aquí va, por la D del detox. Primero que todo, rábanos. Son ricos en fibra. Además, los rábanos, que lo podemos poner en ensaladas, en vegetales, son excelentes para fermentar. Lo podemos hacer como unos encurtidos. ¿Y qué pasa? Los alimentos fermentados, recuerden que tienen probióticos. Y los hemos escuchado, probióticos. Ahora, ¿qué es probiótico? Nos ayuda a limpiar y a reconstituir la flora bacteriana. Porque todo lo que sucede en los intestinos está relacionado con nuestro peso. Entonces, esto es probiótico y te va a ayudar a ir mejor al baño, a limpiar tu organismo. Y eso es lo que queremos, entonces. E incluye rábanos en tu dieta. Luego, por la letra E, tenemos el tip número 2. La col, excelente fuente de fibra. Además de digestiva, de muy bajas calorías y que ayuda a perder peso porque deshace moléculas de grasa, podemos tenerla, por ejemplo, en ensalada o en una sopita, en esta época del frío. Se puede licuar para sopas. A mí me encanta incluirla en los vegetales también. Los meto al horno, hago pollo con col. De esta forma vas a poder incluir esos beneficios en tus comidas. Ahora, por la T, es el tip número 3 y es el agua. Mientras desintoxicas tu cuerpo, vamos a limpiarnos porque además el agua nos da más ganas de ir al baño, ¿verdad? Y el agüita limpia. Recuerda, imagínate, si hay algo sucio, ¿qué haces? Le pones agua y eso limpia, se lleva toda la grasa. Pero también perdemos agua que debemos reponer cuando estamos sudando. Una manera que no vas a dejar de tomar agua será si encuentras una nueva manera de tomarla y puedes ponerle sabores. Y hablando de esos sabores, tenemos el aloe vera, yes you can, que además es perfecto. Porque este es el tip número 4, incluye aloe vera o sábila. Tiene muchos beneficios. Uno de ellos es limpiar los intestinos, bajar el colesterol y convertir el colesterol malo en colesterol bueno. Bueno, una buena alternativa para quienes no nos gusta tanto el agua y nos aburre es poder agregarle nuevo aloe vera de yes you can, que lo tenemos en sabores de piña, mandarina, flor de jamaica y le pondrás sabor a tu agua y le darás todo el beneficio del aloe vera. Miren, es facilito, tienes tu besito de agua, tienes acá tu aloe vera y se lo pones al agua y ahí lo mezclas. Tienes los beneficios del aloe vera, de la sábila y también los beneficios del agua. Entonces a veces no sabemos dónde encontrar la sábila o huele raro. Aquí tienes el aloe vera, yes you can, especialmente creado para ti, para que obtengas esos beneficios que tanto te gustan. Y por supuesto, tip número 5, el efecto X, el detox de yes you can. Un suplemento que te ayuda con la limpieza y la eliminación de toxinas de tu cuerpo. Y cuenta con ingredientes como extracto de aloe vera, o sea, extracto de sábila, extracto de alcachofa, extracto de brócoli, extracto de semilla de cardo. Estos ingredientes son pura fibra que nos ayuda con la digestión. Y la función principal del detox no solo es que pierdas peso, sino que dejes limpio tu organismo. Lo cual ayuda a que luego podamos perder peso de una manera mucho más eficiente. Nuestro detox y yes you can lo consumimos por 7 días, una cápsula en la mañana y dos cápsulas en la noche, acompañado por mucha agua y por supuesto una alimentación saludable, siguiendo nuestra guía de nutrición del semáforo y nuestro kit. La gente me pregunta, ¿puedo hacer el detox junto con el kit? Sí se puede. Puedes hacer el detox cada 3 meses, así limpias tu cuerpo. Así que se acabaron esas libras de más.